...que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Supergiros, puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número 2, primera balota. Número 1, segunda balota. Número 5, tercera balota. Y el número 1 en la cuarta balota. 2, 1, 5, 1. 21, 51 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano sin mucha plata, quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.